La caribeña, la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos superfírosos del departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 4. En la segunda balota tenemos el número 9. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota, el número 8, 49-68. 49-68 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 13 de septiembre de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Santo Tomás en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos superfíros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario, válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones, autoriza coljuegos. Nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo La Caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.